Preséntale. Jorge va a explicar cómo se saca un hueso de un guitri. Muy bien. Un aplauso para los dos. Silencio. Empieza cuando quieras. A ver, chicos. Vale. No vayas leyendo. No, 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 no. No puedes leer. Vamos a ver. Cuando se hace una presentación de un tema, podemos leer el título. Pero nada más. El resto hay que ir contándolo. ¿Vale? Porque estoy segura, además, que tú te lo sabes de memoria. O sea, que tú vete contándonoslo. Puedes leer alguna palabrilla o algo, pero no se trata de leerlo, sino de contarlo con tus palabras, mirando a tus amigos para que todos te hagan caso. Venga. El hueso del guitre es el hueso más antiguo del mundo. La flauta de hueso de guitre es el instrumento más antiguo del mundo. Muy bien. ¿Os acordáis cuando explicamos los huesos de las personas? ¿Teníamos uno que se llamaba radio? Sí. Sí. Pues el buitre también. Sigue. Se encuentra dónde? Estoy oyendo. Se encuentra en sus alas. Se encuentra en sus alas. ¿Alguien se acuerda dónde estaba el radio de las personas? Aquí. No. Ahí. Muy bien. En el brazo. Sigue. No, que no se lee. Explícanoslo. Luego, ¿qué se le hace a ese hueso que hemos cogido del ala del buitre? Se deja secar y después le ponen cuatro agujeros y un agujero para soplar en forma de triángulo. Muy bien. ¿Y con qué se hacen esos agujeros, Jorge? Con un pulsón de piedra. Muy bien. ¿Tú crees que se podría hacer con otros huesos?